La propuesta del jefe de gobierno porteño es convertir a esta avenida parque, cruzarla, intervenirla con algo así como una autovía, es decir, recortar los 30 metros centrales de la avenida y hacer circular por esos 30 metros a 10 líneas de ómnibus, de colectivos, en distintas direcciones, en una especie de tráfico tijera, lo que convertiría a esta avenida en una avenida peligrosa para cruzar, para el cruce peatonal. Hay que tomar conciencia, cuando alguien va a modificar la casa de uno, mínimamente tiene que tener la autorización para modificar la casa. Acá van a modificar nuestra ciudad, esta pieza urbanística, y en todo el proyecto que presentó el jefe de gobierno porteño al juzgado, no hay ningún análisis de esto como pieza urbanística. Esto está encarado como un proyecto netamente vial, es un sistema, es una propuesta vial. Nos oponemos a que este paisaje emblemático de la ciudad de Buenos Aires sea arrasado solamente por tener en cuenta una variable, que es la de tránsito, que tampoco está probado que vaya a ser eficiente. A lo largo de esta avenida corre una línea de subterráneos. En cualquier lugar del mundo, hoy se privilegia el subterráneo por encima del tráfico terrestre. No es lo mismo reemplazar un árbol como esto que estamos viendo acá, que estos maravillosos palos borrachos que dan sombra, por un retoño como el que acabamos de ver en la calle Zupacha. Los retoños no dan sombra, hay que esperar 10, 15, 20 años para que nos den sombra. Acá estamos hablando de la destrucción, primero, del emblema de la ciudad de Buenos Aires, que es la avenida 9 de Julio. Segundo, de las especies arbóreas. Tercero, de los monumentos. Y todo en virtud de un metrobús que no es metrobús, sino que son las 12 líneas de colectivos que en lugar de ir por donde iban antes, van a andar por un canal rápido. Con el agravante de que en esta avenida se han producido muchas movilizaciones. Es el lugar donde la gente ha podido festejar el Bicentenario, donde creíamos que íbamos a poder festejar el Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Es donde los 24 de marzo nos reunimos, donde circulamos, donde disfrutamos del paisaje. Y todo esto que se transforma en un no lugar. Es lo que dice Marco Ye, un no lugar. O sea, estamos cambiando un paisaje cultural urbano por una parada de colectivo.